Perdón, pisé el separador me parece, pero bueno, es la ansiedad. Ya estamos comunicados con Nicolás Trota, ex Ministro de Educación de la Nación. Nicolás, bienvenido, Sergio Rosso te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, muy bien. ¿Vos me escuchás bien? Sí, sí, perfecto. Bien, bien. Nicolás, preguntarte primero si peligra el funcionamiento de la UBA y cuál crees que es la pelea de fondo sobre todo esto que estamos viendo del gobierno de Milley. Bueno, me parece que no solo es la Universidad de Buenos Aires, sino que estamos hablando de todo el sistema universitario nacional, tanto, por supuesto, la universidad como en todo esto de la más de 70 universidades nacionales que tiene nuestro sistema universitario. Y creo que frente a lo que ha sido el ajuste del gobierno y no remitir los recursos necesarios, que simplemente es la actualización frente a la inflación tan alta que hemos tenido, eso imposibilita el normal funcionamiento de nuestras universidades y por supuesto que si no se rectifica esa situación, las universidades no van a poder seguir funcionando, porque inclusive la actualización que ha realizado el gobierno a último momento para intentar disminuir el impacto de esa histórica movilización, tampoco alcanza para garantizar el funcionamiento anual del sistema universitario. Nicolás, ¿fuiste a la marcha? ¿Estás en la marcha? Estoy en la marcha todavía, me corrí unos metros para poder conversar contigo, pero estoy en la marcha. Bien, ¿y qué viste? ¿Qué sensaciones? La verdad que es muy difícil poder cuantificar la cantidad de personas, pero yo vine caminando desde el Congreso hasta la venida de Mayo y había una concentración muy importante de personas y también he visto imágenes de otros lugares de la Argentina donde realmente uno observa que se ha movilizado toda la comunidad educativa, los claustros de nuestro sistema universitario, docentes, no docentes, graduados, estudiantes, y también uno observa distintas organizaciones de trabajadores que estaban participando de este encuentro, no solo trabajadores relacionados a la universidad, sino también de otros sectores del trabajo y de la economía. Estamos hablando con Nicolás Trota, ex Ministro de Educación de la Salud, perdón, mezclé todo, Ministro de Educación de la Nación, te pido disculpas, digo, sobre, ya no estabas en el cargo, pero durante el 2023 también estuvieron las partidas congeladas, digamos, ¿desde cuándo viene este problema, digamos, de cierto desfinanciamiento de las universidades? No, en el 2023, si lo que recordamos, hubo una discusión relacionada a lo que iba a ser el presupuesto y que había una restricción que fue corregida en el marco del Congreso Nacional, pero no afectaba al sistema universitario nacional, sino afectaba principalmente a la educación obligatoria. Obviamente que en un contexto inflacionario, como viene transitando Argentina hace muchos años, a veces es complejo comparar presupuesto contra presupuesto, porque los números van creciendo, pero eso no quiere decir que sean superiores en cuanto a su capacidad de compro, de pago de los distintos servicios honorarios que hay que enfrentar. Pero la realidad es que si nosotros vemos nuestro sistema universitario, más allá de las variaciones de gobierno, recordemos la movilización del 2018 de la gestión de Macri, que fue muy fuerte, que también fue una alerta, fue una caída del financiamiento, luego se inició un proceso de recuperación de la inversión de la educación en general y de la educación universitaria en particular. Bien. Nicolás, te pregunto, siempre es un tema, digamos, que genera polémica, polémica, me da la sensación a mí, desde el desconocimiento, y me gustaría, si vos lo podés explicar, siempre hubo convenios con universidades, acuerdos por asesoramiento, digamos, de qué se tratan y si son imprescindibles. Bueno, primero, a ver, en el sistema universitario nacional, las universidades se financian, principalmente por los recursos que le brinda del Estado Nacional, y luego se financian por los recursos que genera cada una de las universidades, ¿no? Y, por ejemplo, en Argentina, todo lo que es la educación de posgrado también tiene un marco de cancelamiento que también le permite generar recursos. Uno de los recursos que genera el sistema universitario puede ser marco de asesoramiento, tanto para el sector público como para el sector privado, ¿no? A partir del uso de las distintas áreas de investigación o los equipos de trabajo que tiene la universidad. Yo creo que eso es muy saludable, al punto que en la gestión, en nuestra gestión, ¿no?, de partir del 2019, se volvió a establecer la prioridad de los gobiernos en la contratación de las universidades para toda tarea de consultoría, en vez de priorizar la contratación del sector privado. Ahora, si hay alguna contratación que tiene un marco de sospecha o que no ha sido del todo transparente, por supuesto que hay que denunciarlo e investigarlo. Ahora, yo creo que la estrategia muchas veces del gobierno es intentar generar un marco de sospecha sobre un sistema universitario nacional que siempre es perfectible, pero que funciona bastante bien y es reconocido internacionalmente. Bien. Nicolás, ¿crees que están dadas las condiciones para discutir de cómo mejoramos la inversión en cabeza del Estado Nacional en formación de nuestros maestros, de nuestros profesores? Digo, o en un momento de tanta grieta, de tanta disputa, ese, no sé, un eufemismo, un deseo. No, yo creo que es necesario y es indispensable que demos esa discusión. Ahora, esta discusión, si estamos hablando de la formación de nuestros docentes, estamos hablando principalmente de la educación obligatoria, ¿no?, de los maestros, maestros y profesores que van desde la educación inicial, la sala de cuatro, hasta la educación secundaria. Ahora, en ese sentido, creo que debemos ser conscientes es que conviven en nuestro sistema educativo 25 sistemas educativos, porque está el Estado Nacional con su responsabilidad o su corresponsabilidad, desde mi perspectiva, es renunciable de diseño y financiamiento de las políticas educativas, a pesar de lo que estamos viendo hoy en día, y luego las 24 jurisdicciones educativas, la 23 provincia de la Ciudad de Buenos Aires, porque la formación de nuestros maestros, a diferencia del sistema universitario nacional, que es regulado y financiado por el Estado Nacional, la formación de nuestros maestros está en cabeza de las provincias. Entonces, los institutos de formación docente, a diferencia del sistema universitario, más allá de su autonomía, que es creado por ley del Congreso Nacional de la Universidad, y después tienen que acreditar distintas carreras ante la CONIAO, esta Comisión Nacional, tiene una regulación disímil según las características de cada provincia. Yo creo que hay que mejorar porque es otra cosa, en la Argentina hay un poco más, más de 70 universidades, pero tenemos más de 1.400 institutos de formación docente, y tenemos que lograr garantizar una formación de calidad para todos nuestros maestros. Estamos hablando con Nicolás Trota, ex ministro de Educación de la Nación. Nicolás, que la marcha tenga apoyos de sectores políticos, ¿no le da al gobierno la excusa justa como para cambiar el eje de la discusión? No, me parece que al contrario, que estén todas las universidades convocadas, que haya movilizaciones multitudinarias en todas las capitales de provincia, pero también en todas las ciudades que tienen una universidad nacional, y a eso se le suma, en un marco de diferencias marcadas, distintas fuerzas políticas y distintas organizaciones sindicales que no piensan igual, pero hoy se hermanan frente a un reclamo legítimo, creo que es una muestra muy contundente. Inclusive, yo diría más, Sergio, me parece que esta marcha debería servir para que todas las fuerzas políticas, sea el peronismo, sea la coalición cívica, la unión cívica radical o el Partido Socialista, alguna de las fuerzas que han convocado esta movilización también, acompañando el sistema universitario, se constituyan, aunque sea transitoriamente, en una mayoría en el Congreso Nacional, para, frente a lo que es el desfinanciamiento del Poder Ejecutivo, que actualicen la normativa para garantizar el financiamiento a nuestras universidades. Bien, Nicolás, ¿cuál es tu postura frente al discurso del gobierno que deberían empezar a pagar algún arancel los extranjeros? Yo, la verdad, me parece que es una discusión absolutamente marginal, y yo, principalmente, estoy en desacuerdo. ¿Por qué? Primero, en Argentina la población extranjera es un poco menos del 5%, y el peso de extranjeros en el sistema universitario nacional también es menos del 5%. Entonces, no es que tenemos una movilización, más allá que en algunas facultades podemos tener mayor nivel de estudiantes extranjeros, la media es esa. Y la otra realidad que tenemos que marcar es que aquel que viene a estudiar a Argentina, tributa como vos y yo, porque cuando va a comprar un kilo de pano, un kilo de tarde, paga también. Y hay un estudio muy interesante de la Organización Internacional del Trabajo que confirma que el aporte de la población extranjera radicada en la Argentina produce más recursos de lo que consumen bienes públicos. Entonces, me parece que es una discusión que pretende, por un lado, correr el eje de la discusión, que debería ser cómo es posible que un gobierno de financia de esta manera tan violenta el sistema universitario nacional, y creo que además estamos frente a la antesala, es decir, que paguen los extranjeros para que después establezcamos un sistema de arancelamiento del sistema universitario nacional, que desde mi perspectiva, yo no estoy a favor del arancelamiento, lo que sí se podría llegar a generar en una discusión inteligente de medio y largo plazo es que cuando alguien egresa, cuando alguien termina en la universidad, pueda, a partir de ese aporte que ha hecho toda la sociedad, y eso va a implicar un crecimiento personal, un crecimiento inclusive en la posibilidad de su empleabilidad, según su nivel de ingreso, pueda aportar un recurso adicional a nuestro sistema universitario con un uso específico, pero no arancelar la universidad. Cuando yo egreso y empiezo a trabajar, poder pagar un aporte determinado que sea recurso adicional principalmente para acompañar las trayectorias de los sectores más populares que ingresan a la universidad y que muchas veces tienen una carga laboral para sostener a su familia y su propia realidad social muy marcada, que a veces perjudica la posibilidad de una correcta trayectoria universitaria. Nicolás, te voy a hacer la última agradeciéndote mucho, mucho tu tiempo. Otro tema muy polémico que se las trae es el gobierno buscará modificar la ley de educación para penar el adoctrinamiento. ¿Qué posición tenés? Me parece que es una tontería, es intentar correr el eje de discusión. A ver, para hablar de adoctrinamiento debería existir un gobierno totalitario o autoritario. ¿Por qué? Porque uno cuando doctrina es porque se comprende o se entiende que hay una posición única de mirada sobre la sociedad y que tenemos un sistema que se dedica a formar a nuestros docentes para que formen a la población. Y eso primero, nuestro sistema universitario nacional no ocurre, porque tenemos un esquema de co-gobierno, donde gobiernan distintas expresiones ideológicas cada una de nuestras universidades. Y si eso lo llevamos, además de la libertad de cátedra que tenemos en nuestro sistema universitario, que es uno de los procesos que permitió la reforma universitaria de 1918 que se inicia en la provincia de Córdoba. Ahora, en nuestro sistema de educación obligatoria tenemos, como te decía hoy, 24 sistemas educativos. ¿Por qué uno no pensaría que Martín Yarsora está llevando a una política de adoctrinamiento? Porque el sistema educativo de Córdoba depende del gobernador de Córdoba. O Puyaro, cuyo sistema educativo depende de Santa Fe, está llevando adelante una política de adoctrinamiento de su población. Me parece que es absolutamente una tontería. Y en vez de dedicarse a ver cómo mejoramos la escuela, lo que pretende hacer el gobierno de Milay es poner el foco en cuestiones que no ocurra en nuestra escuela para generar noticias de impacto y a partir de ello correr el eje de la discusión que debería hacer. Por ejemplo, en la educación obligatoria, cómo es posible que el gobierno haya eliminado el incentivo docente y este sea el primer gobierno que no aporta desde el Estado Nacional a la mejora del ingreso de los maestros de todo el territorio argentino. Nicolás, te agradezco muchísimo la comunicación, de verdad. No, muchas gracias a vos por el tiempo. Mucha suerte. Saludos. Nicolás Trota, ex ministro de Educación de la Nación, aquí en Rosca y Casta.